Pastor Soto, para Prensa Chile Tolerante queremos saber su apreciación del TEDEUM. La primera pregunta es acerca de las manifestaciones fuera de la Catedral y quisiéramos saber si usted se manifestó. Bueno, hoy día estuve atento a lo que pasaba en la Catedral, en el TEDEUM, y bueno, en lo personal quiero dejar muy claro por qué razón no es mi ánimo protestar en contra del señor Piñera, ¿cierto? O el caso de hoy día de la Catedral. ¿Por qué razón? Primero, yo no llamé a votar por el presidente, mi confianza nunca ha estado puesta en el presidente Piñera. ¿Por qué razón? En los tiempos de elecciones, antes, antes de las elecciones, todo Chile fue testigo, ¿cierto? De que alcaldes UDI hicieron la bandera de la diversidad sexual. También lo hizo Renovación Nacional. Entonces, yo en lo personal no podía hacerme partícipe, ¿cierto? Llamando al pueblo evangélico a votar por Sebastián Piñera. Entonces, yo en lo personal no me siento traicionado por él, porque nunca he puesto mi confianza en el presidente. Así que por eso hoy día no me manifesté. En cuanto a la asistencia, se notó una baja bastante particular con respecto a otros años, de varias autoridades, ya que no se presentaron. Pero sí se vio la presencia de José Antonio Caso. ¿Qué nos puede decir en cuanto a ello? Bueno, primero que nada, la semana pasada estuvimos llamando. Cuando fue la aprobación del proyecto de entidad de género en el Congreso Nacional, la ciudad de Paraíso, también me hice presente. Y como lo hago siempre, explicando el Evangelio, pero también llamando a que nos hagan presente diputados de ningún sector político ni senadores a este debo. ¿Por qué? Porque lo íbamos a afundar. O sea, yo lo dije así, bien fuerte y claro. Aún también llamé a que nos haga presente, por ejemplo, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. ¿Por qué razón? Porque ella es una de las personas que está a favor del matrimonio comunitario. Es amiga de los movimientos de la diversidad sexual. Móvil, Función Iguales, Acción Gay, Mooms, todo mejora. Y es, por decir, una amiga íntima. Entonces, yo estuve llamando también a que mejor que no se hiciera presente. Pero puede ver que Cecilia Pérez tiene harta personalidad para hacerse presente igual ahí en este debo. Y con respecto a José Antonio Casas, bueno, yo tengo otra apreciación de José Antonio Casas. ¿Por qué razón? Porque hoy día me di cuenta que asistió, ¿cierto? al TEDEU. Y en forma muy, quizás, con una actitud de cobardía, sin agallas, teniendo a su amigo, el señor Sebastián Peñera, muy cerca, no fue capaz de confrontarlo. Bueno, si nosotros hablamos de ser consecuente, vamos a colocar primero los intereses del país, ¿cierto? Y aún habiendo un pueblo evangélico, ¿cierto? Que en cierta medida dio su apoyo, ¿cierto? al presidente Peñera. Lo mínimo que puede hacer un político, ¿cierto? es confrontar, confrontar, así como él lo hace en redes sociales, ¿cierto? Porque en su cuenta de Twitter, él es especialista en lanzar mensajes, ¿cierto? Hablando del presidente Peñera, pero ahí lo tuvo cercano. Y no fue capaz de decirle ni una sola palabra. Entonces, para mí es un político más con una actitud de cobardía. Bueno, entonces, esa ahora es mi apreciación hacia el señor José Antonio Casas. Mejor que no se acerque a la iglesia evangélica. En cuanto a la agresión que recibieron periodistas dentro de la catedral, ¿qué opina usted? Bueno, no es la primera vez que vemos el matonaje de la catedral evangélica. No voy a decir de la iglesia evangélica, sino que esto es una actitud propia, ¿cierto? De los hermanos o primos, no sé, del señor Eduardo Urán, ¿cierto? De su hermano, yo le digo los J.B. Chinos, ¿ah? Los J.B. Chinos, especialista con un gran don en artes marciales. Y lamentablemente hoy día creo que cometieron un gran error porque se lo hicieron a personas de la prensa, a periodistas. Y creo que esto le va a jugar, pero muy, muy en contra, ante el gobierno, el Congreso y también la iglesia, pero la ciudadanía, ¿cierto? Se van a enterar, ¿cierto? Y quizás mucha gente ya está hablando el tema. Los medios están hablando el tema. Y bueno, es lamentable ver cómo la catedral evangélica, vimos, ¿cierto? Que ya en forma histórica nos fue transmitido el TEDU por el canal de televisión. Y creo que ya está pagando, ¿cierto? Las consecuencias de sus alianzas con los diferentes gobiernos de TUNO. ¿Qué se viene para este 2018, 2019, después de este polémico TEDU? Bueno, nosotros estamos en campaña, ¿cierto? Hay una nueva campaña, creo que, de mucho peso. ¿Y cuál es? Es llamar a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los obispos, a la iglesia en general, a cortar todas las alianzas con políticos, todas las alianzas con partidos políticos. Creo que tendríamos que tener la actitud de, aún, devolver la ley de culto, devolver también las subvenciones que el Estado le da a algunas entidades, ¿cierto? Religiosas, hablando de que sea evangélica, a lo largo del país. Creo que esa es la actitud, una actitud consecuente de, ya no más, ¿cierto? Depender de las migajas de los gobiernos TUNO. Muchas gracias, Pastor, por su tiempo. Y nos despedimos desde Prensa Chile Tolerante. Muchas gracias a ustedes y que les bendiga. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!